Hace calor me quería refrescar Me fui a la playa con mi novio a nadar Hace calor me quería refrescar Me fui a la playa con mi novio a nadar Y ya estando en el agua yo le grite a él Que en mi bikini algo se me metió Y ya estando en el agua yo le grite a él Que en mi bikini algo se me metió Y que fue lo que a ella asustó Y que fue lo que a ella asustó Era un pescadito, era un pescadito Que andaba perdido, buscaba ni grito Era un pescadito, era un pescadito Que andaba perdido, buscaba ni grito Y que se me mete el pescadito Pues el que andaba perdido Hace calor me quería refrescar Me fui a la playa con mi novio a nadar Hace calor me quería refrescar Me fui a la playa con mi novio a nadar Y ya estando en el agua yo le grite a él Que en mi bikini algo se me metió Y ya estando en el agua yo le grite a él Que en mi bikini algo se me metió Y que fue lo que a ella asustó Y que fue lo que a ella asustó Era un pescadito, era un pescadito Que andaba perdido, buscaba ni grito Era un pescadito, era un pescadito Que andaba perdido, buscaba ni grito Lindo pescadito Era un pescadito, era un pescadito Que andaba perdido, buscaba ni grito Era un pescadito, era un pescadito Que andaba perdido, buscaba ni grito Era un pescadito, era un pescadito Que andaba perdido, buscaba ni grito Era un pescadito, era un pescadito Y el pescadito se va, se va y se va Y el pescadito Gracias por ver el video